hoy día vamos a aprender cómo tejer esta cadena de flores a crochet la ventaja de esta forma de tejer esta cadena de flores es que se teje de una sola pieza no tienen que tejer las flores independientemente y luego coserlas esta cadena de flores les puede servir como marcador de libro como tenemos acá o también las pueden usar como brazalete como vincha o diadema para las niñas como aplique en prendas en canastas etcétera les quiero contar ahora los materiales que vamos a usar para hacer estas cadenas de flores vamos a usar hilo de algodón delgado que está recomendado para agujas de 3 milímetros aproximadamente y necesitamos amarillo para el centro de las flores y verde para las hojas también vamos a necesitar otro color de este mismo hilo cualquiera que ustedes deseen para hacer los pétalos y acá aprovechen de usar todos esos restitos que siempre tenemos en casa todas estas cadenas de flores están tejidas con un crochet de 2.20 milímetros y vamos a necesitar también una aguja de lana y una tijera ahora estos son los materiales que usé para las muestras pero durante el paso a paso voy a usar un hilo y un crochet un poco más gruesos para que se vea mejor en el vídeo esta cadena de flores está hecha en tres partes la primera parte es la cadena de inicio que incluye los centros de la flor luego vamos a tejer los pétalos y finalmente vamos a tejer las hojas lo primero que vamos a hacer para tejer esta cadena de flores es tejer la cadena de inicio esta es una cadena de inicio a la que le hemos agregado los centros de las flores vamos a usar el hilo de color amarillo vamos a empezar haciendo un nudo deslizado lo hacen en la técnica que sepan y lo ajusto ahora vamos a hacer el primer centro de flor tejemos una cadena y en esta cadena vamos a tejer el primer centro entonces levantó otra cadena más y voy a tejer 6 media varetas en la primera cadena que tejí entonces para eso hacen una lazada van a la primera cadena jalan y cierran los puntos que tienen en el crochet juntos entonces ahí tenemos una media vareta vamos con la segunda la tercera paso la colita al otro lado y me faltan tres media varetas más también en la misma cadena entonces hacemos una 2 y 3 entonces tengo 6 media varetas en esa cadena y voy a cerrar este primer centro de flor haciendo un punto deslizado a la cadenita de la primera media vareta que tejí en esa cadena listo entonces así tengo el primer centro de flor vamos a tejer ahora el motivo que van a repetir hasta que tengan el número de flores que deseen entonces el motivo empieza con siete cadenas tejemos 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas en esta cadena número 7 voy a hacer el centro de flor de este motivo entonces levantó una cadena más y empiezo a tejer 6 media varetas en esa cadena entonces enganchó en la cadena y tejo la primera media vareta va una 2 3 paso la cadena del motivo hacia el lado derecho y continúo con mis media varetas en la misma cadena entonces esta sería la 4 5 y terminó con la número 6 entonces ahora lo que voy a hacer es terminar el motivo haciendo un punto deslizado a la cadena de la primera de las 6 media varetas enganchó la cadena y paso la hebra por la cadena y por el punto que tenía en el crochet entonces de este modo he hecho ya el motivo que vamos a repetir entonces hacen siete cadenas y en la séptima tejen las 6 media varetas y la terminan con un punto deslizado entonces sigan repitiendo este motivo hasta que tengan la cantidad de centros de flores que necesitan una vez que tengan ya la cantidad de centro de flores que necesitan lo que vamos a hacer es cortar la hebra amarilla para eso primero voy a hacer una cadena al aire para asegurar es decir que pasó la hebra por el punto que tenía en el crochet y jalo entonces ahí suelto ya mi crochet corto la hebra y retiro la hebra con la que estaba tejiendo entonces de esta manera queda listo ya el centro de las flores sobre esta cadena de inicio que tienen los centros de las flores vamos a tejer los pétalos para eso vamos a hacer dos partes primero el lado 1 que es esta parte de abajo de los pétalos y luego ya el lado 2 que es la parte de arriba vamos a usar cualquier otro color de hilo en este caso vamos a usar nosotros un color morado ya tengo acá el nuevo color que en este caso es morado para hacer los pétalos y vamos a empezar haciendo el lado 1 entonces engancho la hebra del nuevo color en la cadenita en donde hice el punto deslizado al terminar el último motivo entonces pasan por esa cadena y simplemente pasan la hebra entonces ya quedó enganchada vamos a empezar haciendo el motivo que vamos a repetir en este lado 1 de los pétalos entonces empezamos haciendo un medio pétalo de la cadena donde enganche entonces para eso tejo primero una vareta que como estoy al principio la reemplazó por tres cadenas luego en la misma cadena voy a tejer una media vareta entonces hago mi lazada me voy a la misma cadena aprovecho de perder las hebras y las pongo encima del crochet y tejo ahí la media vareta luego vamos a hacer un punto deslizado a la misma cadenita donde tejí este primer medio pétalo listo entonces así tengo ya el medio pétalo ahora voy a tejer un pétalo completo para eso hago un punto deslizado en la siguiente cadena que es donde voy a tejer el pétalo completo entonces ahí terminó el punto deslizado entonces hago una media vareta en la misma cadena hago dos varetas en la misma cadena vamos con una y dos varetas vamos a hacer ahora otra media vareta en la misma cadena y termino este pétalo completo con un punto deslizado a la misma cadena listo ven entonces hasta ahora de este motivo tengo medio pétalo y un pétalo completo en la siguiente cadena voy a repetir el pétalo completo entonces empiezo haciendo un punto deslizado a la siguiente cadena luego de frente hago una media vareta dos varetas una media vareta todo en la misma cadena y termino este segundo pétalo haciendo un punto deslizado a la misma cadena ya lo repetí y voy a terminar este primer motivo haciendo otro medio pétalo en la siguiente cadena para eso me deslizó a la siguiente cadena con un punto deslizado y hago una media vareta y termino este primer motivo haciendo la vareta de este último medio pétalo entonces este es el motivo que voy a repetir en cada uno de los centros de flor que tejí para tejer el siguiente motivo de frente ustedes hacen la vareta con que iniciaban el primer medio pétalo en la cadenita donde está el punto deslizado del siguiente centro de flor entonces acá está engancha y hacen la vareta con la que empieza el medio pétalo luego hacen la media vareta y vamos a terminar el medio pétalo con el punto deslizado y luego vamos a repetir ya el pétalo dos veces no recuerden que se hace con el punto deslizado a la siguiente cadena hacemos una media vareta dos varetas una dos varetas una media vareta en la misma cadena y termino el pétalo con una cadena entonces este pétalo repitan lo igual en la siguiente cadena ya repetí el pétalo entonces vamos a terminar el segundo motivo haciendo el medio pétalo acá en la siguiente cadena entonces empiezo deslizando me a la siguiente cadena con un punto deslizado hago la media vareta y terminó este segundo motivo haciendo la vareta del medio pétalo listo entonces ya tenemos dos motivos ustedes repitan lo hasta que lleguen incluso al último centro de flor que tejieron al principio ya repetí el motivo y llegué hasta el último centro de flor entonces de esta manera queda ya el primer lado de los pétalos terminado para hacer el lado dos de los pétalos no vamos a cortar la hebra solamente vamos a girar el tejido de modo que los pétalos del lado uno queden en la parte de abajo del tejido vamos a empezar a hacer el motivo que vamos a repetir en este lado dos de los pétalos entonces empiezo haciendo un medio pétalo lo voy a hacer en la misma cadenita donde ya había hecho un medio pétalo del lado uno entonces hago mi lazada y hago una vareta en la misma cadena luego vamos a hacer una media vareta también en la misma cadena y voy a terminar el medio pétalo haciendo un punto deslizado a la misma cadena bien ya hice un medio pétalo entonces complete este pétalo con el medio pétalo del lado uno voy a seguir este motivo tejiendo dos pétalos completos que son iguales a los que hice en el lado uno entonces hacen el punto deslizado una media vareta dos varetas todo esto en la misma cadena hacemos una media vareta en la misma cadena termino este pétalo completo con un punto deslizado también en la misma cadena entonces repitan el pétalo completo una vez más ya repetí el pétalo completo entonces vamos a terminar ahora el motivo haciendo el medio pétalo final y lo voy a hacer en la misma cadena en donde ya tengo el medio pétalo que tejí en el lado uno no se vayan a confundir con esta cadenita que queda acá arriba que es del punto deslizado entonces van de frente y empiezan el medio pétalo en la misma cadenita donde tienen el medio pétalo del lado uno y hacen el punto deslizado entonces luego hacemos una media vareta en la misma cadena hacemos una vareta y vamos a cerrar ya este medio pétalo haciendo un punto deslizado a la unión entre los medio pétalos del lado uno ustedes voltean ven la cadena acá pasan por esa cadena y dejan la cadena amarilla que era de la cadena de inicio encima del crochet para que también quede enganchada entonces pasan por la cadenita y pasan por el punto que tenían en el crochet entonces de este modo ya cerramos este último pétalo con las dos mitades de pétalo entonces este es el motivo que ustedes van a repetir para terminar el lado dos de los pétalos para repetir el motivo entonces ustedes hacen la lazada y se van de frente a la cadenita que ya tiene el medio pétalo del lado uno entonces ahí empiezan el segundo motivo de este lado haciendo una pareta una media vareta y un punto deslizado en la misma cadena entonces ahora repitan a los dos pétalos completos en las dos siguientes cadenas tengo los dos pétalos entonces vamos a hacer ahora el medio pétalo entonces ustedes empiezan deslizando se a la cadenita que tiene el medio pétalo del lado uno hacen el punto deslizado y hace la media vareta una vareta en esa misma cadena y terminamos el motivo haciendo el punto deslizado ven se van a la cadenita que une los medio pétalos del lado uno enganchando también la cadena de inicio y deslizan en esa cadena y pasan por el punto que tenía en el cachet cerrando ese pétalo ven entonces acá ya hice dos motivos entonces sigan repitiendo el motivo y lo que quiero hacer con ustedes es el cierre del último motivo ya repetí los motivos llegué al último y acá solamente hacen un punto deslizado a la tercera cadenita de las tres que reemplazaban a la vareta entonces ahí hacen el punto deslizado y vamos a cortar la hebra para eso a una cadena al aire y jala eso es retiro mi crochet y vamos a cortar y listo entonces retiran la hebra con la que estaban tejiendo y aseguran bien esta hebra luego ya la enhebran en una aguja y la corte entonces de este modo ya quedó listo el lado dos de los pétalos y tenemos ya las flores completas lo que vamos a tejer ahora son las hojitas que se tejen aparte y en hilo de color verde para tejer cada hoja lo que voy a hacer es montar primero cinco cadenas entonces hacen el nudo deslizado y montan cinco cadenas pero sueltas no las ajusten mucho van dos tres 4 y 5 cadenas entonces esta es mi cadena de inicio alrededor de esta cadena de inicio vamos a tejer la hoja empezando por el primer lado entonces levanto una cadena y voy a girar la cadena de modo que quede la parte de atrás en la parte de arriba ven esa tercera hebra en estas hebras vamos a tejer entonces en la primera cadena voy a tejer un medio punto en la siguiente vamos a tejer una media vareta ven estoy tomando la parte de atrás de las cadenas luego en la siguiente cadena voy a hacer dos varetas hago una y dos en la misma cadena dos varetas continúo haciendo una media vareta en la siguiente cadena un medio punto en la siguiente cadena que ya sería la última de las cinco que monté entonces voy a hacer ahora dos cadenas para terminar este primer lado para hacer el otro lado solamente giro la hoja de modo que la cadena quede hacia arriba entonces empiezo haciendo en la primera cadena ya tomó horas y toda la cadena un medio punto en la siguiente cadena vamos a hacer una media vareta y ahí empiezan a perder la colita a esta media vareta en la siguiente cadena vamos a hacer dos varetas también entonces hago una cadena y dos varetas en la misma cadena luego hago una media vareta en la siguiente cadena hago un medio punto en esta última cadena y vamos a terminar la hoja haciendo un punto deslizado a la primera cadenita del primer medio punto del otro lado listo entonces así queda lista ya la hoja ustedes solamente cortan la colita cuando haya terminado la hoja no corten la hebra con la que están tejiendo porque vamos a engancharla a la cadena de flores entonces ustedes traen su cadena de flores buscan donde quieren poner esta hoja y enganchan y hacen un punto deslizado por ejemplo si la quiero poner acá entre estas dos flores engancho bien paso el crochet halo el hilo verde y lo deslizó por el punto que tenía en el crochet entonces ahí hago una cadena al aire para asegurar y jaló la hebra verde se retiran el crochet y cortan la hebra entonces retiran la hebra verde con la que estaban tejiendo la hoja y así ya queda asegurada a la cadena de flores y luego ya ustedes pierden esta colita entonces de esta manera siguen tejiendo estas hojitas hasta que tengan la cantidad que deseen para su cadena de flores y así ya terminamos este paso a paso de hoy hemos hecho estas cadenas de flores y como ven pueden hacerlas de muchos colores usan el mismo color amarillo para el centro el verde para las hojas y varían el color de los pétalos si ustedes desean ver el diagrama para tejer tanto la cadena de flores como las hojas pueden ir a un post anterior en facebook o en instagram y ahí los encuentran